En este momento amigos les tengo algunas noticias importantes y a lo mejor buenas para muchos de ustedes que son recipientes del seguro social ya que para ustedes del seguro social les quieren aumentar una buena cantidad mensualmente de hasta 200 dólares por mes por la situación de la inflación. Les quiero presentar estas noticias y otras noticias más, les recomiendo no se despeguen y quédense hasta el final. Hola que tal amigos mi nombre es Jesse, en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces, etc. Si les gustan estos temas suscríbanse en este momento, deje un gran like, nos ayuda muchísimo. No se olviden amigos de comentar abajo para que me digan ustedes de donde me miran, tengo muchísima curiosidad amigos de que ciudades, que estados ustedes miran estos videos. Por mi parte yo estoy aquí en Los Ángeles. Unas cosas que les quiero presentar, tengo un nuevo canal amigos de noticias, donde subo videos muy muy cortos y ahí se los recomiendo amigos, el link está en la descripción. Si me quieren apoyar allá, la verdad amigos se los agradezco de todo corazón. Y bueno, vamos de escrito a todos estos temas. Primero quiero empezar con, como siempre, nomás les presento amigos brevemente, qué es lo que está pasando con el COVID-19. Especialmente amigos que ya estamos dejando atrás el verano. Al parecer ya vamos a entrar al invierno, por ejemplo aquí en el sur de California, donde yo vivo. Se está poniendo un poquito más frío todos los días, ok. Pero fíjense, agosto 2020, 2021, se reportaron los casos muy muy bajos. Se reportaron menos de 8500 y el promedio de los últimos 7 días son 94000. Como siempre, lo bueno amigos del COVID-19 en estos momentos es que la persona ya no está cayendo al hospital, que es muy muy importante, ok. Pero una cosa que sí les quiero presentar a todos ustedes es esto sobre la vacuna del Monkey Pack. Como muchas personas lo conocen, la viruela del mono. Sabemos, y yo se los he presentado muchísimo, que la viruela amigos esta que está llegando a los Estados Unidos. En este momento, uno de los estados más afectados o infectados, lo podemos decir así, es el estado de Nueva York. Yo sé que muchos de ustedes me miran de Nueva York, así que pongan mucha atención. Los demócratas de Nueva York instan a la Casa Blanca a invocar la ley de producción de defensa para vacunas, para tratar la viruela del, perdón, del Monkey Packs. Entonces, un grupo de miembros demócratas del Congreso de Nueva York, básicamente le escribieron una carta a Biden y a los legisladores, encabezados por los representantes demócratas de Nueva York. Y le dijeron que está claro que la demanda de vacunas está superando rápidamente la oferta en todo el país. En este momento, según los datos más recientes de los centros de control de prevención de enfermedades, hasta el momento, ok, se ha confirmado más de 12,000 casos de viruela, de, bueno, como sabemos, del Monkey Packs en Estados Unidos. 12,000 casos se han reportado en este momento, ok. No sé si ustedes, amigos, han visto, la verdad, amigos, se ve muy, muy doloroso las personas que se vienen infectando con este virus. La verdad es algo, se ve fuerte, ok. Pero en este momento, amigos, en total, en Estados Unidos, sí hay 12,000 nuevos casos o casos en total. Y como se los he mencionado, Nueva York fue uno de los primeros estados donde se reportaron esos casos. Y yo sé que en este momento, en Nueva York, es uno de los estados que tiene más casos también, ok. Por eso, como se los he mencionado, a estos demócratas de Nueva York le han estado presionando a la Casa Blanca y a Joe Biden para producir más vacunas contra este nuevo virus que está en los Estados Unidos, ok. Entonces, amigos, más noticias sobre esto, pero por lo tanto, es lo que quieren hacer en estos momentos. Parece que sí, las vacunas se están agotando, pero es más para que ustedes sepan, amigos, que son las últimas noticias, por lo menos en este momento, ok. Cambiando al tema sobre el precio de la gasolina, esto es muy, muy importante, amigos, pongan mucha atención, ok. En este momento, el precio de la gasolina en Estados Unidos sí está a tres dobles con 90 centavos. Ya no ha bajado tanto, ha bajado básicamente un centavo diario. Pero, de todos modos, el precio de la gasolina ha bajado, ok. Lo importante, amigos, es que como está bajando el precio de la gasolina, muchas personas sí se van a estar ahorrando una buena cantidad de dinero, por lo tanto, en este momento. Todavía nos queda mucho por recorrer, pero por lo tanto, vamos para abajo, ok. Pero, amigos, esto es lo más preocupante en mi punto de vista, ok. En mi punto de vista, para que vean sobre el precio de la gasolina, ok. A ver, pongo en español. Fíjese, los precios del gas en Europa aumentan a medida que el mantenimiento de los oleoductos rusos alimentan los temores de un cierre total. Los trabajos de mantenimiento no programados en el gasoducto Nord Stream 1, que basa de Rusia y Alemania a través del mar Báltico, profundizan a disputa por el gas entre Rusia y la Unión Europea. Los flujos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 se suspenderán durante el periodo de tres días, de 31 de agosto a 12 de septiembre, ok. ¿Por qué es importante esto, amigos, y por qué se lo estoy presentando? En este momento, se está diciendo que allá en Europa, lo que quiere hacer básicamente Rusia es completamente apagarles la gasolina a Europa, obviamente por la guerra que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, si eso viene sucediendo, el precio de la gasolina en Europa completamente se va a subir, amigos, a unos niveles drásticos, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros aquí en Estados Unidos, amigos, mirábamos o, bueno, sabíamos, ¿verdad? Teníamos contratos con Rusia que Rusia nos mandaba y nos exportaba aquí en los Estados Unidos. Más o menos 7, 9% de gasolina se exportaba a los Estados Unidos. Entró la guerra, cortamos básicamente los contratos Estados Unidos con Rusia. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí el precio de la gasolina, amigos, subió en unos niveles históricos. Aunque aquí en Estados Unidos ya ha estado bajando, es muy, muy bueno. Vimos que subió, ¿verdad? Y no recibimos tanto de porcentaje. Imagínense, amigos, qué va a pasar con Europa. Si le cortan así, amigos, el precio de la gasolina en Europa se va a poner completamente fuera de control y los precios van a subir drásticamente. Y no tan solo eso, cuando pase eso, casi, casi seguro, amigos, Estados Unidos se va a meter. Lo que quiero decir, amigos, es esto, situación que va a pasar o posiblemente va a pasar, nos vuelva a afectar a nosotros una vez más. Y posiblemente, ojalá que no, pero posiblemente el precio de la gasolina siga subiendo una vez más aquí en los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero más noticias para ver qué es lo que va a pasar. Pero es, por lo tanto, lo que puede suceder. ¿Ok? Importante noticia, amigos, para todos ustedes, amigos, que tienen préstamos estudiantiles. Pongan muchísima, muchísima atención. ¿Ok? En este momento, el secretario de la educación, se llama Miguel Cardona, dijo el domingo, o sea, el día de ayer, que la administración del Joe Biden y los demócratas van a anunciar una decisión sobre si extender una pausa de la deuda de préstamos estudiantiles federales en esta semana, contrarrestando la fecha límite actual del 31 de agosto, cuando vence la morotaría a actuar sobre los pagos de préstamos. ¿Qué significa esto? Significa, amigos, que todos ustedes que tienen préstamos estudiantiles, sabemos que cuando empezó la pandemia, hubo una pausa total. ¿Ok? Para Trump y también ahora Joe Biden, fue poner unas pausas y para que ustedes que tengan préstamos estudiantiles, no pagar nada. ¿Ok? Básicamente, no tenían o no los forzaban a pagar. ¿Ok? Y no había ningún penalty. Pero, esto, amigos, al parecer ya está llegando a su final. ¿Ok? Técnicamente, en 9 días, 31 de agosto, es la fecha límite, fecha límite, para que ustedes, amigos, empiecen a pagar los préstamos estudiantiles. Hay personas, amigos, que lamentablemente pagan más de mil dólares por mes. Imagínense, una persona que paga más de mil dólares por mes, o compró un nuevo auto, o compró una nueva casa, se le va a ver muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchos estadounidenses, bueno, 50%, aquí se lo traduzco en español, muchos estadounidenses estudiantes, amigos, están tratando de presionar a Joe Biden para que el número uno, por lo menos, extienda, ¿ok?, este, esta, esta préstamos, ¿verdad?, para que no paguen pagos a lo mejor para todo el año, y a lo mejor empiece de nuevo otra vez para el otro año, ¿verdad? Pero otros se están presionando para que Joe Biden perdone por lo menos 10 mil dólares. El 59% de los estadounidenses temen que la condonación de préstamos estudiantiles se empeore a la inflación, según una encuesta de CNBC, posiblemente sí. Una persona, amigos, también tenemos que tener esto en mente. Yo siempre les mencionaba que muchas personas tenían dinero demasiado y empezaban a gastar a lo tonto, ¿ok? Y casi, casi estoy seguro, amigos, también es personas que tenían préstamos estudiantiles. ¿Pero por qué? Imagínense, amigos, si una persona, ¿verdad?, este, tenía o tiene préstamos estudiantiles, y quiere decir que esa persona pagaba mil dólares por mes para esos préstamos estudiantiles, y luego llega este programa para que no pagues nada de tus préstamos estudiantiles por dos meses, esa persona, amigos, este, posiblemente gastaba el dinero como si nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía la responsabilidad de pagar los préstamos estudiantiles. Por eso dice aquí, amigos, que posiblemente esto empeore la inflación. ¿Por qué? Porque muchas personas posiblemente no van a tener ese control, ¿verdad?, que no van a tener que pagar, o no lo pagaron, mejor dicho, los últimos dos años, y ya lo van a tener que pagar, y posiblemente la inflación se ponga un poco peor, pero obviamente no sabemos exactamente si es lo que va a pasar. Pero en este momento, amigos, es algo importantísimo para Estados Unidos, amigos, porque yo siempre tenía la curiosidad de qué es lo que va a pasar con la economía, ¿ok? Yo pienso, y es mi opinión, yo pienso, amigos, que posiblemente, si viene regresando estos préstamos estudiantiles, mi opinión, ¿ok?, al contrario con lo que dicen los expertos, yo pienso que posiblemente ayude la inflación. ¿Por qué? Porque si una persona está pagando, o ya debe que pagar esos pagos una vez más, entonces esa persona, amigos, ya no va a tener dinero extra para inyectarle a la economía, se van a ir a los pagos. Eso, amigos, posiblemente pueda caucionar que la persona esa esté el dinero y ya no lo esté gastando a lo tonto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la Reserva Federal? Que el dinero esté circulando en la economía, ¿ok?, para que baje la inflación. Entonces, mi punto de vista, si regresan esos pagos, posiblemente ayude la inflación a largo plazo, pero tenemos que esperar, amigos, esa semana es muy, muy importante. Por último, amigos, les quiero presentar brevemente sobre qué es lo que se está diciendo en este momento sobre el seguro social. El seguro social, amigos, obviamente es muy, muy importante. Y lo que quieren hacer en este momento es aumentar ese euro social por 200 dólares por mes, que viene siendo en total a 2,400 dólares al año, en total, ¿verdad? Es un aumento que quieren darle a las personas. ¿Y por qué les quieren dar este porcentaje, amigos? Porque sabemos que el costo de vida se está haciendo más, más caro en los Estados Unidos. Hay que recordar, este año ustedes recibieron en el euro social, recibieron un aumento, amigos, del 5.9%, lo más alto que habíamos visto en como 40 años. Pero como la inflación está más alta este año que el año pasado, muchos expertos en este momento quieren que por lo menos vean un aumento, como ven aquí, del 10.5%. Actualmente, los beneficiarios de salud social reciben un promedio de 1,542 dólares por mes. Si el aumento del ajuste de vida es el 10.5%, los beneficiarios recibirán aproximadamente 175 dólares adicionales al mes, ¿ok? Más o menos, obviamente es lo que se está diciendo. Pero, amigos, en este momento sí hay diferentes proyectos de ley sobre la mesa. Y yo te la voy a presentar el que quiere aumentar 200 dólares por mes. Pero fíjense, amigos, esto también es muy, muy importante saber todos ustedes que son beneficiarios del seguro social. Se proyecta que los estadounidenses dejarán recibir sus beneficios completos de seguro social en el año 2035. Si los legisladores no actúan, según un informe publicado por los economistas, el seguro social y Medicare se podría básicamente agotar. Yo se los he presentado anteriormente. También es, amigos, que en este momento el dinero que está en el seguro social solamente duraría hasta el 2035, ¿ok? Por eso, amigos, antes de presentarles todas las informaciones, por eso, amigos, ustedes, por favor, no nomás detengan al seguro social a su retiro. Haciendo esto, amigos, la verdad será algo muy, muy desastroso. Muy, muy desastroso por esa situación. Se acaba el seguro social y qué van a hacer las personas, ¿ok? Es bueno, amigos, invertir, por favor, amigos, en algo que se llama Roth IRA. Invertir, amigos, para su futuro, ¿ok? Porque el seguro social, amigos, no se puede uno nomás conformar con el seguro social, ¿ok? Si quieren saber más videos, amigos, sobre un Roth IRA, yo estoy aquí para presentárselo. Por lo tanto, amigos, es lo que les quiero preguntar. Pero vamos, regresando, amigos, a estos pagos de 200 dólares. Si está en este momento, amigos, como se los he mencionado, un nuevo proyecto le he presentado que aumentaría los pagos mensuales en 200 dólares. Presentado en junio, el representante Peter Devasio, Tefacio y el senador Bernie Sanders presentaron la Ley de Expansión del Seguro Social. Otorgaría a los beneficiados un 12% adicional cada mes, que viene siendo 200 dólares por mes, por un total de 2,400 anuales, ¿ok? Entonces, cualquier persona que sea un beneficiario actual de seguro social y sea elegible en el año 2023, al menos 62 años recibiría el cheque de bono, bonificación. Dice, me engurrierse, me enorgullece, perdón, que la Administración de Seguridad Social haya estimado que nuestra legislación para expandir los beneficios de estudio social en 2,400 dólares al año. Financiaría completamente estudio social durante los próximos 75 años al aplicar el impuesto sobre la nómina a todos los ingresos, incluidas las ganancias de capital por encima de los 250 mil dólares al año, dijo Sanders. El proyecto de ley aumentaría los beneficiarios o los beneficios para las personas con ingresos más bajos en los Estados Unidos bajo el programa de beneficios mínimos especiales. Los beneficiarios actuales reciben actualmente 900 dólares por mes según la Administración de Seguridad Social. La legislación propuesta ajustaría la tasa al 125% a la línea de pobreza federal, aumentando al cheque mensual a un estimado 1,400 dólares por mes. También aumentaría los impuestos sobre la nómina para algunos asalariados. Actualmente, las ganancias superiores a 147 mil no están sujetas a impuestos de seguridad social. Por el proyecto de ley, le cambiaría que para todas las ganancias iguales o superiores a 250 mil estén sujetas a impuestos. Los legisladores dijeron que más del 93% de los hogares no verían un cambio en la forma en que se graban sus ingresos y no se aumentarían. Entonces, amigos, eso es lo último que están diciendo en este momento o lo que quieren hacer en este momento es aumentar su seguro social 200 dólares por mes. Obviamente, es un proyecto de ley, no es oficial, no es ley y todo eso. Solo lo que está sobre la mesa en este momento. Más noticias van a salir sobre esto, pero yo sé que muchos de mis amigos me presentan sobre seguro social y aquí están sus noticias. Pero bueno, son todas las noticias que les tengo, amigos. Suscríbanse a este canal, suscríbanse a mi segundo canal. El link está en la descripción. Bueno, cuídense y nos vemos para el próximo video.